Hola, bienvenidos a esta cápsula donde vamos a poder conocer algunas de las actividades del quehacer cultural, del entretenimiento, no solo aquí en Mexicali, sino también en sus alrededores. Vamos a verla. Martes 19 de noviembre, Mejibó Centro del Saber nos invita a la plática sobre Antonieta Rivas Mercado, impartido por Antonio Espinosa, Entrada Libre, 18 horas. Continuamos miércoles 20 de noviembre, Cine Miércoles en Crea Cultura, con la película Los de Abajo, Entrada Libre. Miércoles de Tributo en Cantina México Mexicali, Ángeles Azules vs Sonora Dinamita, por el grupo Olé. A continuación, las actividades para el jueves 21 de noviembre. Mejibó Centro del Saber invita a la exposición Nada ni Nadie, de Sofía García a las 18 horas, Entrada Libre. El grupo fotográfico Imágenes nos invitan al ciclo documental Mirada de Fotógrafo, persiguiendo el hielo en la Galería Rufino Tamayo de Casa de la Cultura de Mexicali. Viernes 22 de noviembre, en Auditorio del CETIS Universidad, nos invitan a la obra de teatro RENT, 19 horas. Sábado 23 de noviembre, el Comité de Gimnasia Artística Baronil invita a la primer carrera nocturna impulsando sus sueños, 5 de la tarde, carrera de 2 y 5 kilómetros. Muestra de danza Memorias Elementales, con Giselle Martínez y Tulio Uriarte. Cerramos actividades domingo 24 de noviembre, con la sexta carrera atlética IBM, salida 8 de la mañana, en el Instituto Valle de Mexicali. Yo soy Adla Vivo y gracias por estar pendiente de esta cápsula semana a semana a través de la Voz de la Frontera.